Bienvenidos, bienvenida, análisis de la Z a la A. Hoy es viernes 31 de mayo, estamos que a unas horas, 48 horas de las primarias y como sabes Aníbal y yo hemos estado a través de estos martes presentándote la información para que este domingo, uno, salgas a votar por la importancia que tiene, hay que limpiar esas papeletas para que los y las mejores candidatas terminen en las papeletas en noviembre y dos, para que cuando escojas, yo no sé si se ve mi camisa, pero mi camisa dice, please use y entonces tiene el cerebro y lo que estoy diciendo es, oye, no salgamos a votar por si la persona es linda, si la persona, qué sé yo, utilicemos el cerebro para tomar la decisión, porque es que se nos va la vida, hay que escoger los y las mejores candidatas, así que nada, este domingo confío en que salgas a votar en las primarias, si eres PNP, si eres PPD, y confío que los programas que hemos tenido Aníbal y yo aquí en Análisis de la Z a la A, te hayan brindado suficiente información para tomar decisiones informadas. Aníbal, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Un placer estar nuevamente aquí en esta edición especial de Análisis de la Z a la A. Nosotros estamos grabando el viernes casi a las 5 de la tarde, así que estamos a un poco más de treinta y pico de horas de que abran los colegios, abren el domingo, ahora mismo no me acuerdo si es a las 8 o a las 9, yo creo que es a las 9, yo sé que cierran a las 5 de la tarde, que es un horario. De hecho, hoy se está llevando a cabo la votación de los confinados y confinadas, que los colegios en las instituciones correccionales también cierran a las 5 de la tarde, o cerraron. Y ya los dos partidos están contando lo que se llama el voto a domicilio y el voto por correo. El voto adelantado, exacto. Pero entonces, para refrescar la memoria, Aníbal y yo habíamos quedado la pasada semana, que nuevamente, gracias por haber visto el episodio pasado, donde se suponía que viniera el último de los tres candidatos y la candidata a la gobernación, Pedro Piel Luisi, no llegó, pero de todas formas, Aníbal y yo un poco estuvimos discutiendo lo que le hubiéramos querido preguntar a Pedro Piel Luisi, que es lo mismo que le hemos preguntado o le preguntamos a los otros dos candidatos y a la candidata. Así que te habíamos adelantado el martes pasado que hoy íbamos a estar grabando un episodio especial antes de las primarias para discutir, entre otras cosas, las famosas encuestas que han salido. Y Aníbal es experto, yo confieso no saber mucho de encuestas. Pero Aníbal y su experiencia nos va a ayudar a entender un poco las encuestas que han estado saliendo. También queremos hablar, yo creo, Aníbal, que hay que por lo menos mencionar lo que para mí, y yo no me alegro con, verdad, que a las personas le pasen cosas malas, pero es que me parece que en el caso de Trump le pasa lo que se merece. Así que hay que comentar que por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente es convicto por, ¿cuántos cargos criminales? 34 cargos criminales. Así que es importante mencionarlo, pero volviendo entonces al programa de hoy, lo que vamos a estar hablando es un poco también de, oye, esas papeletas, cuántas papeletas tú vas a recibir si eres PNP, si eres popular, y cómo puedes, verdad, escoger los diferentes candidatos y candidatas sin dañar las papeletas. Así que nada, Aníbal, comencemos, yo creo, vamos a... Por lo que quieres que empecemos. Vamos a dedicarle unos minutos a lo de Trump, porque yo creo que es importante. Bueno, yo tengo que decirte que me sorprendió, no porque yo no creyera que él no sea culpable, pero como la sociedad norteamericana está tan dividida, y para que sepan, o sea, la teoría del juicio por jurado, que es una de las cosas más avanzadas que está desde los orígenes de la Constitución, pues lo que pretende es que aunque tú vayas ante un juez, sea un jurado de tus pares, que son como tú y como yo, que sean los que digan si se probó más allá de dudas razonables, que eres culpable o no eres culpable. Los veredictos tienen que ser unánimes, ya sea no culpable o culpable. Hay mucha confusión, tiene que ser unánimes 12 a 0 en cualquiera de los dos. Correcto. Y yo, y expertos constitucionalistas y expertos americanos, o sea, no, esta no era mi opinión, era el consenso de todo el mundo, era uno, que no iba a ser 12 a 0 no culpable, que la evidencia era demasiado fuerte para que él consiguiera 12, que los 12 jurados iban a decir que no era culpable, pero que matemática y estadísticamente era posible que de esos 12 hubiera uno o dos de estos trompistas que como él dijo una vez, si él le pegó un tiro a alguien en la quinta avenida, a plena luz, no lo iban a encontrar culpable. Así que todo el mundo pensaba que lo que iba a haber era un home jury, que quiere decir no hubo 12 a 0, se disuelve el jurado y en teoría se te puede volver a acusar. Una ocasión adicional. Claro, sí, una vez más. Entonces, cuando yo estoy en mi casa ayer y de momento empiezan a llegar los alertas de todo el mundo y mi familia, igual que muchas de tus amistades, presumo, son todo un montón de gente que sigue los temas políticos, empezaron a llegar mensajes, hay veredicto, hay veredicto. Yo inmediatamente decía, bueno, pues hay veredicto. Ahí fue que yo dije, debe ser de culpabilidad, porque no le dijeron al juez, pues queremos explicarle que no tenemos veredicto. Así que ya, como a las 4 de la tarde. De hecho, ayer era el segundo día que estuvieran. El segundo día nada más que en un juicio como este se esperaba que podían estar. Y no solamente en un juicio, digo, en un juicio como este, no solamente por el tipo de delito, pero porque es un expresidente. Oye, tú sabes, yo me imagino esos 12 como tú. Tú, sí, sí, jurados, pero quiero decir, verdad, que buscas que sean pares. Esos 12 pares no son tan pares de un expresidente, son seres humanos y tú sabes, tienen familia. Y que aquí hay un elemento, que por eso es que se decía que quizás nunca iban a llegar a un resultado, que Trump se pasa, a Trump le tuvieron que poner una orden de mordaza porque él estaba amenazando a los jurados. Al jurado y al juez. Bueno, el juez lo sigue insultando. Exacto. Sí, pero bajo la misma teoría. Ajá. Si son gente común y corriente, uno pensaba que algunos de ellos van a decir, sí, sí, se intimidaban. Yo quisiera que aquí no haya un juicio en veredicto para que no estén los tromitas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Voy a tomarme un minuto para un poco explicarle a la gente de qué fue que lo encontraron culpable. Y entonces tú y yo analizar las consecuencias políticas de esto para la contienda presidencial. Él no fue acusado de pagarle dinero a la actriz porno para que ella se callara la boca y no dijera que habían tenido una relación. Eso no es ilegal. Suena feo, pero eso no es ilegal. De lo que él está acusado es, uno, que se hizo eso. Pero dos, que para que no se supiera que él se había pagado eso para que no saliera en la campaña del 2016. Ese es el punto, lo de la campaña. Exacto, por eso. Como eso se pagó dos semanas antes de las elecciones del 2016 y lo pagó su abogado Cohen, le reembolsaron a Cohen, pero pudieron haber dicho fácilmente, reembolso al señor Cohen, por lo que él le pagó a la señora Stormy Daniel para que se callara la boca. Estoy usando lenguaje de la calle. Pero no hicieron eso. Hicieron unos documentos de las empresas de Donald Trump. Primero, una factura fatula de Cohen para entonces pagar como que eran unos gastos del negocio. Y ese es el delito. Esto es un poco complicado. Hacer documentos falsos de negocio en Nueva York puede ser un delito menos grave. Ahora, si tú haces el documento falso para ocultar otro delito, ¿y cuál es el otro delito? Que eso tenía que haber sido un gasto de campaña que había que reportar. Y pues el jurado concluyó 12 a 0. ¿Por qué 34 cargos? Porque cada documento es un cargo separado. Ahora, la gran interrogante, Zoe, es si el señor Donald Trump es inmune a todas estas cosas desde el punto de vista político y si se va a cumplir lo que él dijo. Yo le puedo pegar un tiro a alguien en la quinta avenida y la gente que va a votar por mí va a seguir votando por él. Yo tengo que decirte, Aníbal, primero que a mí me preocupa mucho porque me parece que él, desde que fue convicto, salió y repitió lo que lleva diciendo yo no sé cuánto tiempo, que esto es un juicio de parte de la gente de Biden para perjudicar al contrincante de Biden, para que Biden tenga mayor probabilidad de ganar las elecciones, etc. dice que él nunca ha hecho nada malo, que él es inocente. Entonces, para mí lo más triste y lo más peligroso y preocupante es que ¿cuánta gente le cree el cuento a Trump? Y el liderato de su partido que sigue ahí. Pero estaba primero mirando el individuo, la mujer, el hombre, que aún cuando tienes a esta persona convicta por todo esto, y sabemos que este no es el único caso que hay criminal en contra de Trump, pero bueno, aún sabiendo quién es Trump, lo siguen. Hay mujeres y hombres que lo siguen. Pero entonces ahora todavía peor, que para mí anda pal caramba, que el Partido Republicano todavía está pensando qué va a hacer después de esta convicción. Porque, digo, yo hubiera esperado que salieran rápido diciendo ok, ya Trump no es el candidato por el Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos y sin embargo todavía, bueno, hoy estaba en el programa del Poder del Pueblo un republicano, Kikito Meléndez, el representante, que él es republicano toda su vida y nos estaba diciendo que las instrucciones del Comité Nacional, del Partido Republicano en los comités estatales, decirle no reaccionen, todavía no digan nada, porque nosotros no sabemos cuál va a ser la conclusión que vamos a hacer con esta realidad de que haya sido encontrado culpable. Él hizo una conferencia, él me refiero a Trump, una conferencia de prensa, digo entre comillas, porque no contestó preguntas de la prensa, dio una diatriba, insultó a todo el mundo. Exacto, sí, dijo lo mismo. Exacto. Pero yo creo, tú sabes, déjame como lo digo, porque es que siempre, no quiero que suene otra vez yo criticando a Wanda, pero es que yo no soporto los líderes y las líderes que empiezan a hablar de que hay, el sistema no es confiable, no puedo confiar en el sistema cuando les toca a ellos. Pero mientras no les toca a ellos, entonces sí se puede creer en el sistema judicial, etcétera. Y esto es lo que Trump está haciendo. Y entonces mi miedo es mayor miedo, bueno, dos miedos principales para mí, dos preocupaciones bien que genuinamente te digo que a veces ni me dejan descansar. Y una es que ese señor llegue otra vez a la Casa Blanca porque ya él sabe lo que es estar allí. Así que ya, si en la primera vez, todo en la vida, la primera vez tú eres más cuidadoso, más cauteloso, o una segunda vez, olvídate, yo no me lo imagino. Él sabe que tiene licencia para matar. Y lo segundo que me preocupa, y un poco cogiendo tu palabra de matar, es la división que hay en Estados Unidos. O sea, ¿qué va a traer esto? Yo, verdad, no estoy diciendo que vaya a traer una guerra civil, pero mayor división todavía. Y entonces la gente odiándose y la violencia. Yo hablaba con un amigo de mis campañas políticas hace unos minutos antes de entrar aquí y los dos nos hacíamos la misma pregunta, ¿qué efecto va a tener esto? Yo le dije, bueno, tú sabes que este tipo de noticias tarda como dos semanas en que la gente la asimile para que se empiece a reflejar en las encuestas. Pero si pasan dos o tres semanas y las encuestas siguen como están, pues entonces sabremos que el problema es mucho más serio porque iríamos a un camino donde los dos escenarios son malos. Uno es el que tú acabas de decir, él gana. Pero si esta gente no le crea un jurado de 12 a 0 en 34 cargos y él pierde con Biden, pues no van a aceptar la derrota como no la aceptaron en el 2020, lo cual va a poner a la nación americana otra vez en una situación de muchísima tensión. No me preocupes si lo que pasó el 6 de enero en aquel momento sea chiquito en comparación a lo que pudiera pasar. De verdad que sí, de verdad que hay que seguir esto bien de cerca y aquellas personas que creen que esto no nos toca, nos toca definitivamente todo lo que pasa allá repercute en Puerto Rico. Así que nada, tenemos que seguir mirando a ver qué pasa. Yo esperaría que el Partido Republicano dijera, no, no podemos tener como candidato a un convicto. Yo esperaría que en dos, tres semanas empiece a cambiar las escuestas. Bueno, pero ellos no tienen la convención ahora y yo creo que la convención de los republicanos es en estos días. No, tarda todavía. No, no, no. Yo leí que es en estos días. Así que allí tienen que decidir. No, no, yo espero que no. Yo espero que allí digan. Wilton nos está enseñando. ¿Cuándo es? El 15. El 15 de julio. El 15 de julio. Ah, de julio. De julio, de julio. O sea, que ya en un mes ya ellos tienen que tomar la decisión. Antes de eso, obviamente, ¿qué van a hacer con Donald Trump si va a ser el candidato? Pero bueno, nada. Volviendo entonces a Puerto Rico. Nos quedan que hoy es viernes, cinco de la tarde, cinco y media. El domingo se abren los colegios. El domingo ya está ahora. Se empezarán a recibir resultados. Se supone que sí. Se supone que sí. Se supone que sí. Y lo que queremos es, yo creo que debemos comenzar por mirar las papeletas y ayudar a quienes nos ven, quienes nos escuchan, por si tienen dudas de cómo es que se puede votar, etc. Pero antes de eso, yo quería compartir nuevamente con ustedes la participación de los y las electoras en este tipo de eventos primarias, elecciones, cada vez es menor. Yo estaba mirando unos números y en el 2000, el 83%, 83% de los y las electoras hábiles salieron a votar. 83%. En el 2020, el 55%. O sea, que estamos hablando que en cuántas elecciones hay entre el 2000 y cinco elecciones. En cinco elecciones hubo una reducción del 83% al 55%. Y entonces lo peor de todo es que parecería que en esta próxima, de este año, va a bajar aún más. Y entonces... De las cosas que vamos a analizar el lunes, además de quién ganó, cuando hagamos la edición de análisis de la Z, además de que analicemos quién ganó y quién perdió, ese va a ser un dato. Claro. Cuánta gente sale a votar para comparar la primaria de 2024 con la primaria de 2020 en los dos partidos. Pero entonces, regresando a ese punto, antes de pasar a que Aníbal explique lo de las papeletas, a mí me preocupa tanto porque es que varias cosas. Primero, que se supone que en la democracia sea la mayoría quien manda. Y cuando tú empiezas a ver esta reducción en la participación, tú te preguntas, ¿en verdad es la mayoría la que está mandando? Porque parecería que... Digo, todavía la mayoría está saliendo a votar porque salió el 55%. Pero si baja más de eso, pues... Pero entonces tenemos gobernadores que están sentados en esa silla, no porque la mayoría los haya escogido. Un 33% nada más. Exacto. Así que yo creo que esto es bien peligroso. Y rápido, para poder pasar a lo de las papeletas, comparto. En las elecciones del 2000, entre los 18 y 29 años participó más del 75%. De los nuevos electores, que son los chicos y chicas que tienen entre 18 y 19 años, 79%. Altísimo, ¿no? Pero entonces ahora estaba mirando la Comisión Estatal de Elecciones, cuando tú miras cuántos nuevos electores y electoras por edad se han registrado, se dice, o se han inscrito, o debo decir, potencialmente, teníamos como 150.000 chicos y chicas que podían por primera vez inscribirse para votar en estas elecciones y en las primarias. Y solamente hasta el momento se han inscrito 30.000. De 150.000, 30.000. Y está por verse de esos 30.000, ¿cuántos van a votar? ¿Cuántos llegan a la...? Exacto, exacto. Y entonces vuelvo. O sea, yo tengo 18 años y voy y no voto. Pero, ¿qué es? Que tú piensas que las decisiones que se tomen en los próximos cuatro años no te van a impactar. No van a impactar a tu familia, a tus amistades. Hay que involucrarse. Y la juventud tiene que entender la importancia de esto. Digo, y este no es el tema de este episodio y creo que debería ser un tema que entrevistemos a jóvenes para que nos expliquen un poco por qué la apatía a participar, pero cuidado con no participar. Y no sé, el tema hay que hablarlo, pero no solamente son los jóvenes. Yo creo que, si te acuerdas, yo lo he dicho anteriormente y lo voy a decir otra vez, en las elecciones, en estas últimas elecciones del 2020, más de... Habían, hablando ahora de las mujeres, no votaron. O sea, del universo de mujeres que pudieron haber votado en el 2020, sobre 500.000 se quedaron en las casas. O sea, ¿cuál fue la diferencia entre Charlie y Pedro Pierluisi? 20.000, 21.000 votos. O sea, todos estos votos de personas que se quedaron en su casa, y yo no estoy diciendo que yo no estoy conforme con la decisión o con el resultado de las pasadas elecciones. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que si todo el mundo hubiera aceptado que votar es una responsabilidad, quizás los resultados no serían los que estamos viviendo hoy. Así que hay una oportunidad. El domingo hay que salir a votar en las primarias, a limpiar esas papeletas, tanto del Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, para que entonces en noviembre tengamos, se supone, los y las mejores candidatas. Dale, Aníbal. Bueno, hay mucha, primero que nada, creo que hay mucha confusión. Hay mucha gente indecisa. Ayer yo estaba en un restaurante y uno de los compañeros que estaba en la mesa, que es PNP, todavía no había decidido si iba a votar. Y en otra voy caminando y una señora me llama para que yo le dijera por quién votar, lo cual yo no le digo a nadie, pero también estaba indecisa si iba a ir a votar. Eso fue ayer, ayer jueves. O sea, que todavía hay gente que no han decidido ir a votar o que no han decidido, si ya decidieron ir a votar, no han decidido por quién votar. Así que es bien importante. Aquí no les vamos a decir por quién votar. Si vinieron aquí para que Soge le diga cuál es el mejor candidato en el PNP y Aníbal le diga cuál es el mejor candidato del Partido Popular, están equivocados. Pero hay mucha confusión porque la gente no sabe cuántas papeletas, cómo es que se vota. Así que, Wilton, vamos a empezar con la del... Bueno, primero que nada, lo mejor que... Se nos olvidó decir, este episodio especial de análisis de la Z a la A, los amigos del periódico Metro lo van a estar pasando en su página web. Así que se nos olvidó. Y el canal 85, no estoy claro a qué hora, pero también mandaron el mensaje que lo van a pasar varias veces durante el sábado. Estamos grabando viernes durante el sábado. Es coincidencia, pero es una agradable coincidencia. Lo mejor que yo he encontrado en los periódicos en Puerto Rico que oriente de dónde es que hay primarias, es dos notas del periódico Metro. Si te puedes poner lo que te envíe del periódico Metro, si usted entra a la página digital del periódico Metro, va a encontrar una sección que tiene arriba ese logo de decisión 2024, creo que es el logo, y ahí tiene varios artículos. Tiene un artículo que es, si es destino 2024, tiene un artículo que es precisamente cuáles son los candidatos a la legislatura, dónde es que hay primaria, y tiene otra, dónde es que hay primaria. Para la alcaldía, la información que yo les voy a dar sale de esa nota. Ok, en el PNP, podemos ahora empezar con la primera papeleta, que es la papeleta a la gobernación del PNP. No importa dónde usted viva en Puerto Rico, si usted va a la primaria PNP, le van a dar cuatro papeletas. No falla, usted va a tener cuatro papeletas si es PNP. Primero, la papeletas. Aníbal, perdona que te interrumpa, pero para que la gente sepa, porque yo creo que inclusive nos preguntaron, tú no tienes que haber votado en una primaria anteriormente para que si quieres en esta ocasión, y yo espero que si quieras, puedas ir a esta por primera vez. El único requisito es que estés inscrito. Incrito, exacto. Que estés inscrita. Inclusive, que la gente se confunde. Si por alguna razón usted no votó en el 2020, pues que debió haber votado. Pero si no votó, pero ya ha votado en el 2016, está inscrito. Claro, correcto. Antes en Puerto Rico te sacaban de la lista, ya no, no te sacan automáticamente. No hay que, usted no tiene que estar en un registro del PNP, en un registro del PPD. ¿Usted nunca en su vida había votado en una primaria? Pues, ¿quiere votar en esta? Pues cuando usted entra al salón del PNP, técnicamente se afilió al PNP, y cuando entra al salón del Partido Popular, técnicamente se afilió al Partido Popular. Así que cualquiera que esté inscrito puede ir a votar. Volvemos entonces. En el PNP, a todo el mundo le van a dar por lo menos cuatro papeletas. Le van a dar la papeleta a la gobernación, que es la que más todo el mundo conoce, que hemos visto miles de anuncios de televisión. Jennifer hace el número uno, Pierluisi hace el número dos. No tengo que explicarles mucho. Usted tiene que votar nada más que por uno. Si marca los dos, la máquina se lo va a devolver como la que se dañó. Oh, ¿tienen una tercera alternativa? Ah, bueno, writing. Ah, exacto. Y siempre la puedes echar en blanco o writing. Si la echas en blanco, que es como una especie de voto de protesta, y yo defiendo el voto de protesta. Yo creo que si la pones en blanco, la máquina te la devuelve. Pero tú vuelves a decirle, tú le vas a decir, sí, la quiero echar en blanco. Exacto. Así que tienes la opción de writing y de echarla en blanco. Exacto. Y eso lo tienes para todas las papeletas. Así que no lo vamos a repetir en las demás, pero sí. Entonces, eres PNP, te van a dar la de comisionado residente. Ahí nuevamente solamente puedes votar por uno. William Villafañe es el número uno en esa papeleta y el Mel Román es el número dos en esa papeleta. Nuevamente, solamente haces una marca. Ya donde se empieza a complicar es en los por acumulación. En el PNP, ponmela del Senado por acumulación, Wilton, si puede. En el PNP te van a dar esa papeleta para el... Creo que esa es la cámara. Bueno, pues está bien. Esa es la cámara. Eso es lo de menos. Te van a dar esa papeleta para la cámara. Ahí hay nueve candidatos. Usted puede votar hasta por seis. Hasta por seis. Un máximo. Un máximo de seis. Usted puede votar por uno nada más. Exacto. Por dos nada más. Por tres nada más. Pero puede votar hasta por seis. Yo simplemente les voy a mencionar los nombres de los que están en la papeleta como un servicio público, no porque estemos ni empujando a nadie. Pero en esa papeleta para la cámara, en el número uno está Tatiana Pérez Ramírez. En el número dos está Jorge Manuel Baez Pagán. En el número tres está David Figueroa Betancourt. En el cuatro, José Pichi Torres Zamora. En el cinco, Lourdes Ramos. En el seis, José Aponte Hernández. En el siete, Gabriel Rodríguez Aguiló. En el ocho, José Eche Pérez. Y en el nueve, Roberto Lefranc Fortuño. Vuelvo y repito, en el PNP, porque ahorita se van a confundir porque el PNP es diferente, puede votar hasta por seis. Hasta un máximo. Es importante que recuerda, tú puedes votar por uno, por dos, por los que te dé la gana. No puedes votar más de seis. Es hasta un máximo de seis. Y entonces, en el Senado, hay diez candidatos para el PNP al Senado por acumulación. Que le aplica lo mismo. Que le aplica lo mismo. Son hasta seis. Si la encuesta Wilton la ponemos ahí. Senado PNP. El número uno es Ángel Luis Ortiz Valladares. La número dos es Karen Riquelme. El número tres es Gregorio Matías Rosario. El número cuatro es Marco Fabián González Barreto. El número cinco es Carlos Rodríguez Mateo. Seis, Leida Cruz. Siete, Tomás Rivera Cruz. Tomás Rivera Chávez, disculpen. Ocho, Marlene Maldonado. Nueve, abogada motorizada. Así dice la papeleta. No soy yo. Abogada motorizada. Roxana Soto Aguilú. Y el número diez, Ángel Toledo López. Esas cuatro que le hemos mostrado. No importa dónde usted viva. Si va a un colegio PNP, le van a dar esas cuatro. Ah, depende de dónde usted viva, le pueden dar una, dos o tres más. Si hay primaria para alcalde, le van a dar la de alcalde. Si hay primaria para representante de distrito, le van a dar la de distrito. Y si hay primaria para senador de distrito, le van a dar la de senador de distrito. En otras palabras, en el PNP le pueden dar hasta siete papeletas. Depiende de dónde usted viva. Voy a dar aquí unos detalles que salen de esa nota del periódico Metro, que, repito, para mí, es lo mejor que han hecho hasta ahora. ¿Dónde hay primaria? Ahí no le voy a dar los candidatos, porque estaríamos aquí una hora adicional. Pero, ¿dónde hay primaria para senador por distrito en el PNP? En el distrito de Bayamón, distrito de Arecibo, Mayagüez, Ponce, Guayama y Humacao. Puerto Rico tiene ocho distritos senatoriales. El PNP tiene primaria en seis de esos distritos senatoriales. Ok. Cámara de representantes, ahí no se los voy a mencionar porque son demasiados, pero en Puerto Rico hay 40 distritos representativos. El PNP tiene primaria en 20 de esos 40, en la mitad. Así que si usted vive en uno de esos distritos, le van a dar la de senador, si hay de senador de distrito, y la de representante. Y las alcaldías, de 78 alcaldías que hay en Puerto Rico, el PNP tiene primaria en 29, pero aquí lo interesante es que nueve alcaldes PNP, y ahorita voy a decir los populares, ahí sí voy a mencionar los pueblos, nueve alcaldes PNP tienen reto primarista. Y esas son las que siempre se torna un poquito más controversial. O sea, que el alcalde incumbente es PNP y está siendo retado en la primaria. Ahí está. Y dos casos curiosos. Está Aguas Buenas y Cataño. ¿Por qué digo que son dos casos curiosos? Porque esos son dos alcaldes PNP que entraron iniciado el cuatrenio porque el alcalde que estaba cayó por corrupción y tuvo que renunciar. Lo sustituyó el partido y los PNP del pueblo escogieron y están siendo retados en primaria. Además de eso, hay primaria del PNP en Ceiba. Ahí el alcalde actual está siendo retado por el exalcalde. Eso también siempre se torna interesante. Y los demás son Ciales, Barranquitas, Guayanilla, Moca, San Germán y Yauco tienen primaria. O sea, de 78, nueve. Nueve. En nueve... Alcaldes están siendo retados. En nueve municipios hay primarias del PNP. No, no. No, no. En 29 hay primarias para alcaldes. En nueve son alcaldes retados. Ok, ok, ok. No, no, no. Ok, de 78 municipios tenemos primarias en 29. Lo que pasa es que de esas 29, nueve es contra un alcalde incumbente. Que en la nota de metro lo destaca porque eso siempre... Sí, sí, claro. Son las que a veces se tornan más calientes y sabemos una del Partido Popular que está bien caliente en este momento. Así que vamos ahora al Partido Popular. Usted decide el domingo entrar al colegio del Partido Popular porque usted se siente popular o quiere afiliarse al Partido Popular porque quiere votar por alguno de los candidatos del Partido Popular. Le van a dar tres, no cuatro, tres. Número uno, la de gobernación del PPD. Ahí está. Juan Zaragoza tiene el encasillado número uno y Jesús Manuel tiene el número dos. Y usted, pues, como ya sabe, eso ahí no hay que explicar mucho. Usted puede votar nada más que por uno. Lo mismo que dijo Sobé, puede votar también writing o puede votar candidatura. No le van a dar de comisionado residente porque el Partido Popular no tiene primaria de comisionado residente. Así que le van a dar la que tengas ahí representante o senador por distrito, la que tú quieras ponchar primero, Wilton. Aquí es que un poco... Sería por acumulación. Por acumulación. Por acumulación, exacto. Aquí, pues, tienes ahí senado. Aquí es que empiezo a confundirlo o a complicarle porque en el Partido Popular usted puede votar nada más que por un máximo de cuatro, no de seis. Porque el partido, y es una decisión que yo estoy de acuerdo, pero es una decisión de estadística, decidió que va a postular cuatro y no va a postular seis. Esto lo repito porque históricamente el Partido Popular votaba seis y alguna gente que ha votado mucho en primaria va a decir, ah, yo quiero votar por seis. No, si votas por seis, la máquina te lo va a devolver porque te pasaste. ¿Quiénes son los de asenador por acumulación? Carlos Díaz Sánchez en el número uno, José José Santiago en el número dos, Javier Aponte Dalmau en el número tres, Eder Ortiz en el número cuatro, José Luis Dalmau Santiago en el número cinco, Luis Javier Javier Hernández en el número seis y Ada Álvarez Conde en el número siete. Ahí solamente cuatro. Máximo de cuatro. Puedes votar por uno, puedes votar por dos, puedes votar por tres, puedes votar por cuatro. Entonces, en la Cámara por acumulación por el Partido Popular, ahí hay postulados seis. Nuevamente, puedes votar por un máximo de cuatro. Máximo de cuatro. José Luis Camacho Semidei en el número uno, Héctor Ferrer en el número dos, Jorge Quiles Gordillo en el número tres, Ramón Torres en el número cuatro, Suani Enid Vargas Laureano en el número cinco y Gabriel López Arrieta en el número seis. No importa dónde usted viva en Puerto Rico, en la Primaria del Partido Popular le van a dar esas tres papeletas. Ahora, ahora vamos a los demás. En el caso del Partido Popular, hay primarias para el Senado. Eso se me olvidó decirle ahorita. Distrito senatorial, usted puede votar hasta por un máximo de dos, tanto en el PNP como en el PPD. Lo mismo, puede votar por uno nada más, pero puede votar hasta por dos. Ok. El Partido Popular tiene primarias para el Senado en Arecibo, Mayagüez, Guayama y Humacao. En otras palabras, de los ocho distritos representativos, los populares tienen primaria en cuatro de esos distritos representativos. En el caso de los cuarenta distritos representativos, el Partido Popular solamente tiene primaria en diez. Ya ahí de salida vemos que el Partido Nuevo Progresista tiene más primaria para senadores y para representantes. Tiene primaria en seis de los distritos senatoriales y el Partido Popular tiene en cuatro y tiene primaria en veinte de los distritos representativos. El Partido Popular solamente en diez. En las alcaldías, curiosamente, está más o menos igual, pero en términos de los incumbentes se pone interesante. El Partido Popular tiene primarias en veintiuno de los setenta y ocho municipios. Y el PNP tiene veintinueve. El PNP tiene veintinueve. Ahora, en términos de incumbentes, el PNP tiene nueve incumbentes que están retados, el Partido Popular tiene once. Y ahí pues lo mencionamos. La más famosa que está en las noticias, la de Dorado. Ahí hay primaria donde el alcalde está siendo retado. Sidra está siendo retado por el que era comisionado de la policía de San Juan y que no tengo que decir, fue mi jefe de escorta cuando yo fui gobernador. Atillo, que ese es un alcalde que entró a mitad del cuatrenio porque el alcalde incumbente, Shelley, el amigo Shelley, se retiró por razones de enfermedad. No tenía nada que ver con ningún problema. Llevaba tiempo con complicaciones de salud. Y entonces está siendo retado por otros tres aspirantes. En Atillo hay cuatro. Junco, el alcalde está siendo retado. Mayagüez es un caso un poco atípico porque es el alcalde interino, porque Guillito fue suspendido, pero hay primaria en Mayagüez entre el alcalde interino, la representante del distrito de Mayagüez y una persona adicional, René Marrero. O sea que en este caso de Mayagüez es un poco lo que tú mencionabas en los casos acá del PNP, tanto en Guayná, en... En Cataño, como en Aguas Buenas. Con la diferencia que los de Cataño y los de Aguas Buenas fueron electos en los procesos estos que hizo el PNP, mientras que el de Mayagüez, él simplemente está de interino. Exacto. Porque Guillito no ha sido sustituido, ha sido suspendido, no ha sido sustituido, ha sido suspendido. También hay primaria en alcaldía, o sea que hay una alcaldesa retada en Naguabo, alcaldes retados en Peñuelas, en Quebradillas, en Rincón. La de Rincón es un poco... Mira, este encontró la nota y la está poniendo. Rincón es un poco interesante porque lo está retando al alcalde Carlos López, lo está retando la senadora de Mayagüez, del Partido Popular Democrático. Hay primarias en Sabana Grande, que es un alcalde que está en su primer término, pero está siendo retado. Y hay primarias en Santa Isabel, que también es un alcalde que está en su primer término, que está siendo retado. Así que, 11 alcaldes populares retados, 21 primarias para la alcaldía del Partido Popular. Así que, depende de donde usted viva. Por ejemplo, si usted vive en San Juan, le van a dar tres papeletas nada más. Porque en San Juan no hay primaria ni para alcalde, ni para representante de distrito, ni para senador de distrito. Ahora, depende de donde usted viva, le pueden dar la de alcalde, la de senador de distrito y la de representante de distrito y puede tener un máximo de seis papeletas. Ok, yo creo que entonces resumimos. Lo importante es que recuerde que en la papeleta de gobernación, puede escoger uno o, y en todas las demás igual, write-in o sencillamente, ¿verdad? La de en blanco. La de comisionado residente, que solamente se la van a dar a los que son de, y las que son del PNP, puede escoger igual uno. En la de alcalde o alcaldesa, igual. Y entonces tienes, eh... Ah, ¿verdad? Están mirando. Estaba mirando yo. Ella se estaba mirando ella misma en la pantalla. No, really. ¿Cuál es el chiste? Ok, está bien. Este, eh... Es que estaba, ¿verdad? Es que estaba mirando, porque ahí estaba leyendo lo de, lo de, lo que estaba presentando Wilton. Wilton, te tengo que mirar acá. Ok, bueno, pues anyway. Entonces, tienes la papeleta del Senado, en la papeleta del Senado. Yo voy a miento preocupado esa que está pasando. En la papeleta del Senado por acumulación. En el Partido Nuevo Progresista, acuérdate que tienes hasta seis. En el Partido Popular Democrático, sin embargo, tienes hasta cuatro. Lo mismo para representante por acumulación, ¿verdad? Sí. Y entonces tienes las papeletas de senador por distrito, por distrito, que tienes hasta dos, máximo dos, y el representante por distrito es uno. Y el alcalde, obviamente que es uno. Ok, exacto. Es la alcaldesa. Y rápido, porque queremos tocar otro punto antes de irnos, pero para que la gente entienda, esta cosa de por... Porque es que por años se han escogido siempre seis candidatos y candidatas por acumulación, tanto en el PNP como en el Popular. ¿Qué pasó ahí? Ok, ¿qué ha pasado? El cambio que hay en el comportamiento del electorado. Por años, solamente, o sea, se eligen once. El Partido Popular postulaba seis, el PNP postulaba cinco. Si no entraba nadie del PIB, que hubo años que no entró nadie del PIB, pues salía seis populares, cinco PNP, o seis PNP, cinco populares, y nos repartimos el bacalao. Ok. Si salía uno del PIB, que era lo que sí tradicionalmente estaba ocurriendo, pues entonces salía él o la del PIB y los populares sacaban cinco, los PNP sacaban cinco, y se llenaban los once. Pero esto cambió. En el 2016, Vargas Vidot entró. Independiente. Independiente. Ahí ya, y fue el Partido Popular el más que sufrió. Pero en las pasadas entró Victoria Ciudadana con dos, entró el Proyecto Dignidad con uno, y en el caso del Partido Popular llevaba dos elecciones que postulaba seis, y solamente elegía, en la última solamente eligió dos. El PNP tampoco eligió los seis. Exacto. Entonces, en el Partido Popular hicieron un análisis correcto de cuántos, con la cantidad de votos que yo estoy recibiendo, cuántos de verdad puedo elegir. Porque como es por acumulación, los seis del PNP van a acumular en menos distritos. Correcto. Mientras los del Partido Popular van a poder acumular en más distritos. Esto lo analizaremos después de las elecciones. Que de hecho... Yo creo que es una decisión equivocada del PNP. De hecho, déjame añadir, por ejemplo, Vargas Pido Chaco, él acumula en todo Puerto Rico. Y las candidatas de Proyecto Dignidad igual. Exacto. Y los del PIB igual. Exacto, exacto. Y entonces, para ellos es más fácil tener más votos si entonces entran como por acumulación. Pero entonces, en el Partido Novo Progresista, en el Partido Popular, como tienes varios, pues se reparten y además que cada uno de los candidatos y candidatas por acumulación es en ciertos lugares que acumula. No acumulas a través de la isla, se supone. Así que es más probable que te quede. Yo creo que es una decisión errada del PNP. Ellos dicen que le va a salir. Vamos a ver. Eso sí que lo analizaremos después de las elecciones. Eso no se analiza en esta primaria. Porque eso no va a tener un impacto ahora en las primarias. Ahora en la primaria quizás podemos anticipar las cosas que tú y yo estaremos analizando el lunes en la edición. Además de quién ganó, pues por ejemplo, cómo quedan. ¿Quiénes se quedaron de los...? No, y en qué orden. ¿En qué orden? O sea, si una figura poderosa dentro del PNP llega cuarto o quinto, pues salió, pero no llegó primero. Y lo mismo en el Partido Popular. Y eso va a tener mucho que ver con las proyecciones de liderato de liderato en el futuro. Así que ese va a ser uno de los elementos que tendremos que ver. Lo otro es cuánta gente va a votar. O sea, si el Partido Popular y el PNP llevan más o menos lo mismo que llevaron en el 2020 a la primaria, pues eso está ok. Pero en el 2020 había pandemia. Y la primaria tuvo el rebulo aquel de dos días y que hubo mucha gente que no fue a votar. Si el PNP o el PPD y el PPD llevan menos, eso es una señal para otros partidos. El PNP está diciendo que va a llevar 400. 400, exacto. Ese es el número que he escuchado constantemente. Por Pierre-Louis y Botano 427.000. Yo no sé dónde ellos sacan ese número. Te tengo que admitir. Si sacan 400.000 yo voy a decir aquí el lunes ¡Wow! El PNP está sólido. O sea, si sacan 400.000 El lunes va a estar bien interesante porque hoy tenemos tanta información o tanta pregunta sin contestar. El lunes vamos a tener muchas contestaciones a muchas de estas preguntas. Aníbal, y entonces yo creo que debemos pasar a lo que han salido encuestas no solamente en el Nuevo Día sino ha habido otras encuestas y creo que debemos hablar un poco de ellas pero antes de hablar de ellas hay una cosa ¿verdad? Y lo dije al principio tú conoces mucho más de encuestas que yo pero la realidad es que las encuestas son un te dan una idea pero no hay una no hay una garantía de que esa encuesta esté correcta de que los números reflejen en efecto lo que va a pasar y yo creo que es interesante y no lo hago como una crítica sino sencillamente es un hecho veía en las redes que las encuestas del Nuevo Día a través de los años si no todas la mayor parte de ellas han puesto a los candidatos y candidatas a la gobernación como que en una virtual empate como está la de hoy de Jennifer y de Pedro y entonces diciendo bueno y entonces la diferencia está dentro del margen de error etcétera así que lo que yo estoy tratando de decirle a ti que nos estás escuchando nos estás viendo los resultados de estas encuestas no te pueden desanimar porque verdad si tu candidato o candidata no es la que está ganando y tampoco te pueden hacer sentir ah pues yo no voy porque en total está ganando así que mi voto no es necesario hay que salir a votar cada voto cuenta y tú no puedes permitir que otra gente decida por ti tú tienes que decidir así que hay que salir a votar pero entonces viéndolas en cuestión de número tú dijiste al principio que yo era un experto no me considero un experto pero sí soy un junkie de leer encuestas y en mi vida pública y política me metía hay políticos que simplemente encomiendan la encuesta y después que el encuestador se le explique no yo me metía y un poco sé cómo se pueden usar obviamente estas encuestas yo no las conozco más allá de lo que publican los medios los medios de comunicación y además y un poco este será para otro tema para mí lo valioso de la encuesta no es necesariamente si me dice quién está ganando es que una encuesta bien hecha a tiempo para un candidato le ayuda a definir su mensaje le ayuda a identificar sus debilidades pero mira la gente piensa mal de eso es pues porque pues que porque whatever entonces pues cuando tú haces la campaña si la encuesta dijo que a la gente no le gustaba y voy a decir una cosa hipotética a la gente no le gustó que Soe trabajó con Wanda Vázquez y tú eres candidata pues yo te asesorearía y te diría bueno pues vamos a tratar de explicar por qué trabajaste con Wanda Vázquez o sea es una cuestión de cómo tú defines tu mensaje pero en esta no en esta es quién está ganando quién no está ganando yo las analizo como que están bien hechas no quiere decir que estén bien hechas pero ya no me voy a poner aquí pero tu parte es de la premisa de que están bien hechas están bien hechas ok ok aquí ponte primero la encuesta popular de Noticel porque hay unas que coinciden la encuesta popular de Noticel tiene a Jesús Manuel ganando cómodamente con un 50.2% 50.2% y a Zaragoza atrás pero desde el punto de vista de tendencias esa encuesta y en ese mismo se repite lo mismo en la del nuevo día hace en marzo que creo fue cuando ellos la habían publicado anteriormente exacto la diferencia era como 40 puntos exacto ok qué quiere decir eso en ambas en esa encuesta ponte ahora la del nuevo día de la gobernación ponte la primera plana de gobernación del nuevo día porque aquí voy a hacerle una crítica al periódico del nuevo día con un claro ganador la primaria de la pava es cierto la encuesta tiene a Jesús Manuel ganando por 11% lo tiene un poco por encima del 50% si quieres ahora ponte la gráfica como tal del resultado de la encuesta pero yo honestamente creo que eso no es un servicio correcto o sea que un titular como ese puede no 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 es esa esa es la que te puse no votaría tiene que ponerte gobernación ppd exacto porque como tú acabas de decir la encuesta no puede predecir para empezar la encuesta del nuevo día se hizo desde el 22 desde el miércoles de la semana anterior hasta el domingo pasado pasó una semana que yo creo que es un punto importante yo te dije que me encontré en un restaurante que todavía no saben si van a ir a votar pero yo creo que ese punto es bien importante porque esos números lo que reflejan es primero a esa gente en particular que le preguntaron y segundo y segundo lo que se sentía en ese momento pero como ustedes como ustedes los políticos de mucha experiencia dicen que en la política una hora es un mundo o sea puede cambiar muchas cosas y yo explicaba hoy en mi intervención en el poder del pueblo que en el caso de las primarias la volatilidad es todavía más marcada porque tú puedes ser que hoy viernes estés diciendo volatilidad volatilidad meaning que tú puedes cambiar la opinión en la elección general tú eres uno que diste tú eres un popular tú dices yo jamás voy a votar por un candidato a PNP a mí no hay forma que me cambie pero yo soy popular y puede ser que en este momento yo esté pensando votar por Jesús Manuel o por José Zaragoza para no decir y de momento esta noche hablo con alguien y ese alguien me convence y como yo soy popular no me siento que estoy haciendo un gran cambio en mi mente no estás traicionando simplemente pues mira por la mañana yo hablé con fulano y me convenció que votara por X pero por la noche hablé con Bengano y me convenció que votara por Y pues el domingo voy a votar por Y eso pasa en la primaria mucho que el mismo candidato o candidata haga o diga algo que anda para el caramba y entonces es el que yo quiero es más puede ser que haya gente que en estos días diga oye yo voy a volver a escuchar el podcast de análisis de la Z a la A de Jesús Manuel y de Zaragoza para tomar una decisión estoy todavía con dudas con Jennifer voy a escuchar el podcast de análisis de la Z a la A porque precisamente claro lo que tiene que ahí puede haber una volatilidad ahora tanto en la encuesta del nuevo día como en la de Noticel pues sale Jesús Manuel adelante pero sale Juan Zaragoza avanzando rápidamente la gran interrogante es si le quedaba tiempo a Zaragoza para que ese impulso lo llevara a a ganar yo creo que va a ser más cerrada de lo que dice el nuevo día creo que va a ser más cerrada veo todavía mucha gente indecisa en la del partido popular obviamente a mí no me hablan tanto los PNP pero así pero no no todavía pero pero fíjate Aníbal yo no soy popular pero también me hablan populares si te iba a comentar yo también creo que va a ser más cerrada de lo que está diciendo aquí pero una cosa que a mí me ha impresionado es que yo he escuchado populares decir si Zaragoza hubiera empezado a criticar a Jesús Manuel antes y yo dos cosas uno la primera es no no y no no puede ser que la gente que gane es la que decida empezarle a tirar porque tú sabes que yo desde el principio he dicho nada de tiraera empecemos a hablar de por qué yo soy mejor como candidato o candidata y de hecho yo he resaltado no sé en cuántas ocasiones que es una de las cosas que me ha gustado de la primaria del Partido Popular Democrático que no hubo la tiraera pero he escuchado últimamente que quizás ese cambio tan grande de marzo a la encuesta de ahora de mayo dice algunos populares me han dicho que es porque Zaragoza empezó un poquito a tirarle tú le llamas tirar yo lo que le llamo es que tú tienes que hacer los contrastes se llama pero contraste no es lo mismo que tirar pero contraste ok pero cuando yo hago los contrastes yo destaco las cosas positivas mías y puedo destacar las negativas tuyas pero mira espérate déjame preguntarte por ejemplo no es nada pero déjame déjame preguntarte por ejemplo tú tienes a un Juan Zaragoza diciendo espérate ser presidente de un partido no es lo mismo que ser gobernador todo el mundo sabe carajo que cuando dice que presidente de partido está hablando de Jesús Manuel pero no le está tirando a Jesús Manuel estamos diciendo lo mismo por eso pero 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 Zaragoza no ha atacado a Jesús Manuel en lo personal exacto estamos diciendo lo mismo estamos de acuerdo está bien pero lo que estoy diciendo es que los populares que se me han acercado bueno y le llaman tiradera pues porque pues porque tuvo un turno final en el debate y peor porque yo creo que hay esos populares que se me han acercado están diciendo hubiera podido ganar Juan Zaragoza si le hubiera tirado a Jesús Manuel y yo insisto que eso no puede ser la herramienta para ganar para otro podcast o otra conversación privada porque a lo mejor acabamos hablando malo entre los dos más de lo que no se debe aquí Zoé te tengo que decir que la campaña negativa funciona ay no 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 ya te dije que no hablamos de eso no pues no hablamos de eso no no me llevo ok pasemos a la próxima gráfica por favor así que ahí pues lo que está por verse es si el empuje que llevaba Zaragoza que las dos encuestas lo reconocen y la gente en la calle también te lo dice si ese empuje pues va a llegar hasta la elección hay algo en la encuesta del nuevo día que la tiene también en cuanto al PNP que a mí no me hace sentido dice que Jesús Manuel estamos fuertes en las áreas metropolitanas y que Zaragoza lo que tiene de fuerza es las áreas no metropolitanas a mí eso no me hace ningún sentido todo lo que yo escucho es que Zaragoza es mayormente un candidato urbano y que su problema fue precisamente darse a conocer fuera del área metropolitana pero todo eso lo vamos a ver el domingo cuando empiecen a llegar los resultados si Zaragoza sale mejor en San Juan y en Bayamón y en Carolina que en el resto de la isla pues la encuesta el nuevo día en eso no la pegó estuvo equivocada y a mí me suena extraño eso de que Jesús Manuel es el candidato urbano y Zaragoza es el candidato urbano rural no me hace sentido vamos a ver la del PNP en la del PNP no hay consistencia porque en Noticel ponen a Pierluisi ganando por un margen bastante cómodo inclusive por un margen un poco mayor que la última no la que se llama Noticel la que tiene Noticel esa ahí tiene 56.3% Pierluisi 41.6% Jennifer pero lo que en lo que es consistente con la de el nuevo día que la vamos a poner ahora es que el que crece es Pierluisi pero es diferente de que aquí está Pierluisi ganando ahora vas a la del PNP perdón a la del PNP del nuevo día Jennifer con 51 y Pierluisi con 49 y tú dices que está ganando Pedro porque cuando tú lo comparas con los números de marzo ahora a mayo ella tenía 55 la diferencia entre ella y él era mucho mayor de la que es ahora se cerró se cerró bastante el margen y para el nuevo día estadísticamente eso es un empate porque el margen de error es 4% nuevamente aquí veo también una cosa que me sorprende el nuevo día dice que Jennifer es la candidata urbana y que y que Pierluisi es el candidato a la ruralidad no yo creo que lo dice al revés que ella está más en si tienes razón estoy equivocado ahí coincide con mi apreciación área metro él está altamente arriba en el área en el área en el área ahora para mí la gráfica más importante de esa encuesta del nuevo día vuelvo y repito las estamos tomando como que son buenas es la que creo que te dije Wilton algo así como no vota esa para mí también y antes de que tú digas yo creo que eso que tú vas ahora a discutir refleja que la gente está harta de la tiraera la gente yo creo que el líder o la líder es la que tiene que dar el ejemplo para también entonces corregir mi expresión para que sea tema de algún día de discusión de que las campañas negativas funcionan funcionan en la elección general en una primaria son peligrosas porque en una primaria la campaña negativa es contra yo me mantengo en que no me importa que funcionan o no funcionen no debe ser una herramienta sea valiente y diga porque usted es mejor no esté criticando al otro ok el nuevo día le preguntó a los PNP y también le preguntó a los populares ok después de la primaria si fulano o fulana es la candidata tú votarías o no votarías y ponme esa gráfica y ahí es que hay una señal de peligro entiéndase si tú vas a o sea si mi candidato o candidata no gana si yo voy a ir a las elecciones generales bueno por eso bueno si voy a ir y votar por él porque puedo ir y votar puedo quedarme en mi casa o votar por otro y vas a votar por el partido tuyo exacto o sea te puedes quedar en tu casa o ir y votar y no votar por el candidato a gobernador y entonces ahí hay varias categorías seguramente votaría por ella él posiblemente votaría por ella él habría una baja posibilidad que vote por ella él o no habría ninguna posibilidad que vote por ella él que ese es el más fuerte que ese es el que yo creo que es más importante anda pa'l carajo ese ese quiere decir que si yo apoyo a Jennifer y Jennifer no gana en las primarias cuando llegue noviembre yo no voy a ir a votar por Pedro y viceversa si mi candidato es Pedro y es igual en los dos básicamente si el candidato es Pedro 16% de los PNP no van a ir a votar o no votarían por él pueden ir a votar por otro candidato y en el caso de Jennifer si la candidata es Jennifer 17% de los PNP es similar en los dos ¿cómo? espera te puedes caer en tu casa te puedes caer en tu casa o vas y votas exacto exacto pues 17% de los PNP dicen que jamás votarían por Jennifer y 16% de los PNP dicen que jamás votarían por Pierre o sea que si yo soy otra vez si Pedro es mi candidato y yo voto por Pedro en las primarias del domingo y Pedro no gana el 17% de esa gente no va a ir a votar por Jennifer en las elecciones eso es lo que le dijeron al nuevo día y entonces si es del otro lado si mi candidata es Jennifer pero ella no gana el 16% de los PNP no van a ir a votar ahora vamos a comprarla digo y aunque tú no le das tanta importancia el de habrá una baja posibilidad que vote por ella también es estadísticamente peligroso porque esa es la gente que hoy ay votar por Jennifer ay no sé quizás contrario a los que dicen que sí ahí es más es más si tú vas a mirar esos números pero yo diría ahí es donde más importante era lo de no tiraera porque esta gente que está no sé si voy a ir voy a ir yo no sé cómo y ojalá me equivoque pero cómo la gente de Jennifer y la de Pedro una vez gane uno de los dos va a poderse unir va a estar duro tú sabes una experiencia y rapidito para que termines hablando de los populares esos mismos números pero los otros días en el programa del poder del pueblo había gente representando a Jennifer y había gente representando a Pedro y había gente representando a Jesús Manuel y a Zaragoza cuando se le pregunta acá y cuando pasen las primarias ustedes se van a unir los populares los dos en representación de Juan y de Jesús Manuel claro que sí nosotros somos populares en los representantes de Jennifer y de y de Pedro no se le pudo sacar la misma reacción y estos son los líderes estos son los portavoces y yo creo que hay que hacer un llamado urgente a que sí a que haya unión después de las primarias pero dale bueno el nuevo día hizo la misma pregunta en cuanto a los populares y ahí pues se ve una diferencia los que jamás votarían por Jesús Manuel 7% mientras en el PNP 17 y los que jamás votarían por Zaragoza 8% esa es la tiraera yo creo que eso es producto de la tiraera así que deja de estar diciendo que la tiraera es necesaria yo te dije te acabo de hacer la cualificación de que en una primaria es peligrosa en una elección general funciona yo creo que como sociedad debería como sociedad debería ser inaceptable y no que la gente deje de estar tirando lo que tienen que estar haciendo es presentando propuestas para ver cómo vamos a mejorar como sociedad si en el otro lado el candidato es Donald Trump tú no vas a hacer unos anuncios diciendo que ese es un convicto claro que sí no yo voy a decir porque yo soy mejor que Donald Trump pues yo yo hago un super pack calladito que tú no te enteres y hago la campaña de no pueden votar por un pervertido es que yo creo que hay otra gente que se dedicará a hacer eso está bien la campaña negativa funciona pero yo no pero el candidato no debe estar involucrado involucrada en eso ya den el ejemplo bueno esto será tema de otro de otro podcast otra conversación tuya yo creo que nuestro este episodio ha estado interesante pero yo creo hay un dato de información que quiero aprovechar porque hay gente que no sabe dónde votar ya explicamos ya explicamos búscate ahí lo que te puse el teléfono de dónde votar hay gente que genuinamente no sabe dónde votar es verdad en teoría usted va a votar donde vota en las elecciones en teoría pero hay escuelas que estén cerradas hay colegios privados que no los alquilaron o no los prestaron ok gracias a la tecnología usted le manda un número de texto un mensaje de texto con su número electoral usted busca su tarjeta electoral ah espérate eso es también importante puedes ir a votar con tu tarjeta electoral o con tu licencia o pasaporte por eso que ya eso se ha liberado o sea que hay gente que dice ah no puedo ir a votar porque se me perdió la tarjeta electoral no 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 puedes ir con tu licencia a conducir exacto ahora para hacer esto necesitas tu número electoral le envías un texto a 787-338-1616 con tu número electoral y automáticamente te van a mandar un mensaje para atrás de cuál es la escuela colegio centro de votación en el que vas a votar yo recuerdo yo lo hice en las pasadas elecciones y me llegó inmediatamente así que sí envié por texto su número electoral al 787-338-1616 y a vuelta de correo le dicen dónde que va a ir a votar pero yo creo que sí yo creo que es importante ese número porque un montón de veces uno bueno yo tenía yo tenía dudas yo voto yo voto en el colegio San Ignacio pero yo recuerdo en algunos eventos electorales que el colegio no estaba disponible pero ya confirmé que sí que va que voto que voto allí así que la mayoría de la gente vota donde votó en las elecciones del año del 2020 pero por qué por qué arriesgarte equivocarte texte eso toma un minuto y menos yo creo que nosotros digo yo tengo que decirte otra vez y lo dije desde el principio yo no soy experta en estos temas electorales así que yo creo que que este episodio va a aclarar muchas dudas a muchas personas pero insisto esto es viernes va a estar yo espero que esta misma noche lo subamos como dijo Aníbal el periódico el metro lo va a compartir en sus páginas también va a estar en Liberty en el canal 85 creo pero entonces yo obviamente nuestro canal de YouTube Spotify y Apple Podcast ok pero entonces yo creo que yo me voy satisfecha con este episodio pero me imagino que como yo un montón de gente loca por saber cuáles son los resultados de esas primarias no dejes que otros y otras decidan por ti sal a votar el domingo y entonces nos vemos nuevamente el próximo martes porque lo grabaríamos lunes después de las primarias y entonces ahí sí tendríamos todas las preguntas contestadas y compartiríamos contigo esa información así que muchísimas gracias por siempre seguirnos sal a votar sal a votar sal a votar